La vida no es justa para un abogado Y eso es una ironía si lo pensamos Prendí que la vida nunca es verdaderamente justa Y que no solo un villano mancha de sangre sus manos ¿Quieres hablar conmigo? Dime por qué Para pronunciar mi nombre Bueno son cinco millones como importe Ustedes quieren acabar con el juego del sacrificio Pero no hay razones para que eso importe Aprendí que la justicia no es justicia Solamente son las reglas que pone la gente que tiene más plata Al final la malicia es la que decide lo que es bueno y lo que es malo Y los demás solo seguimos como ratas A la justicia le falló que el chico que tan solo era inocente Pero volviendo a ti que comience el juicio Y dominio dicta lo que es justo verdaderamente Si apenas todo volverá al inicio Como siempre la justicia debe ser igualitaria para todos Solo así podríamos tener un mundo serio Y gracias a la hechicería Por fin pude encontrar el mundo Un abogado nunca es juez Pero puede ser ver tu voz Prepara, prepárate para El juicio votar Las pruebas se hablarán De si tú nos dices la verdad Que los hechos saben Y la verdad se declaran El peor recado que va a ser defensor Yo soy el abogado Yo soy el abogado Sentirte y ser culpable es diferente Pero entiendo claramente lo que dije y no tengo que esforzarme para entender tu pasado por mi mente Y te admito que se siente tan horrible Tres, dos, uno, ya podemos comenzar Al fin se van a enfrentar Los más grandes están por rivalizar El más fuerte de la historia en contra del más fuerte de la actualidad Solo nos queda tener fe y observar ya No Y Kashimo no corrió con la suerte de tu plano No puedo quedarme de brazos cruzados Y como un buen abogado debo decir que tengo una Objeción El juicio comenzó Oh, 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 oh No abrimos el caso del incidente como un Shibuya El cerebro en esta mierda Veamos si puedes salirte con la tuya Tu invitador y no estaba en posesión de su propio cuerpo En el momento en que suceda es accidente Admito que soy culpable Ahora que terminemos ya con esto Todo se decidirá con una pena de muerte De alguna manera, supero la prueba Así tenemos una oportunidad perdonera Él planea llevarme al límite Entiende que Vas a morirte si es que no te regenera Solo lucha y ya no temas Ya es todo lo que se deba La maldición inversa es lo que mi cuerpo no recupera Eres un prodigio, el invento es otro un coche La diferencia es que yo no lucho solo Corta en el género, corta en el género Luego por quienes fueron primeros y cayeron Estoy dispuesto a morir pero antes de tocar el suelo Recuerda y tanto rica al final Todos somos hechiceros Prepárate para El juicio mortal Las pruebas se hablarán De si tú no dices la verdad Que los hechos saben Y la verdad se sabrá Se ha muerto al pecado ¿Qué pasa? El defenso La policía es un pesado Yo soy el abogado Lo dejo todo en tus manos Aprendí que no existe nada Justo mientras que existan humanos Pero eso no significa que todo sea lo malo A veces ya ni entendemos la historia que nos contamos Yuyi me pediste que sobreviva y no pude Tranquilo está yo entendería tu enojo Dejarte mi voluntad espero que al menos te ayude Y mira al lado bueno al final Si pude verte los ojos Prepárate para Un juicio mortal Las pruebas se hablarán De si tú no dices la verdad Que los hechos saben Y la verdad se sabrá Se ha muerto al pecado ¿Qué pasa? El defenso El juicio pesado Yo soy el abogado El abogado El abogado El abogado El abogado Y la verdad se sabe El abogado El abogado El abogado